El Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles participa un año más en el programa de Foto España que esta semana se ha inaugurado en Madrid. Es un festival internacional de artes plásticas y de fotografía y que atrae a Madrid a numerosos coleccionistas, críticos y especialistas en la fotografía de todo el mundo. En esta exposición se muestran obras que tienen que ver, que están en sintonía con el tema propuesto por Foto España 2013 que es el de cuerpos, eros y políticas. En esta exposición se pueden ver un conjunto de obras, alrededor de 40 obras, fundamentalmente fotografía y vídeo pero también hay unas obras que no corresponden a estas técnicas artísticas y que recogen manifestaciones de diferentes artistas en torno a las problemáticas del cuerpo en diferentes épocas. La primera obra, la más antigua, data de 1913 y la más reciente, de 2011. He tratado de proponer la idea de que el cuerpo no solamente es material y físico sino que alberga contenidos y planteamientos de carácter político y que el cuerpo puede ser utilizado como una forma de rebeldía y de contestación ante los discursos mayoritarios. El cuerpo puede servir para criticar, digamos, a los gobiernos, para criticar la religión para criticar a los estamentos más conservadores de la sociedad. Cualquier persona se puede ver reconocida y reflejada en alguna de las obras de esta exposición de Móstoles. Dar a conocer a los ciudadanos madrileños y a los visitantes de Madrid su propia colección.